Música De las alitas negras y el piquito colorado De día no se deja ver, de noche si es descarado Música Toda la noche cantando ya me tienes fastidiado Vuela, vuela pajarillo que yo te cojo cansado Música 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 Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque canta, escriba y baila y hasta le baila, bebé Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque todos los pollitos están loquitos por él Si yo fuera como Ariel, cuántas cosas iba a tener Hoy por hoy yo no las tengo, porque no soy como Ariel Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque todos los pollitos están loquitos por él Música Música Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque escriba y baila y hasta le baila y hasta le goza Música Música Don Mario, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Maestro Avillo, muchísimas gracias por la oportunidad que me vuelve a dar usted Don Mario, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él Caraca aquí, aquí con Mariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Música 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 Con Mariel yo quiero ser No, 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 no Mira, mira como goza mi gente En el cumpleaños feliz Con Mariel yo quiero ser Con Mariel yo quiero ser Que ustedes ven aquí gozando Mira quiero ser con Mariel Con Mariel yo quiero ser Con Mariel yo quiero ser Y sigo gozando la vida Yo quiero ser, yo quiero ser como él Con Mariel yo quiero ser Con Mariel yo quiero ser Con toda la gente reunida Oye, donde este precioso pastel Hay que picarlo Allá Ay, que la vaca vieja está Que la vaca vieja Arriba mi vaquita que te traigo leche pa' tomar Que la vaca vieja Arriba vaca vieja que te traigo yuca pa' cenar Arriba mi vaquita que te traigo un piano pa' tocar Arriba vaca vieja que te traigo un baile pa' gozar Arriba vaca vieja que te traigo un whisky pa' beber Arriba vaca vieja que te traigo un señor Ay, que la vaca vieja está Que la vaca vieja Yo quiero esta vaquita porque ella sí sabe echar un pie Que la vaca vieja Matita la vaquita cuando yo la quiero reñar Que la vaca vieja Arriba vaca vieja que te traigo un carro pa' pasear Que la vaca vieja Arriba mi vaquita que te traigo hierba pa' comer Que la vaca vieja Arriba vaca vieja que ahora sí que vamos a guarachear Que la vaca vieja Vámonos vaquita Vámonos pa' allá Vámonos pa' allá Arriba vaca vieja que te traigo leche pa' tomar Que la vaca vieja Arriba mi vaquita que te traigo hierba pa' comer Que la vaca vieja Arriba mi vaquita que te traigo un bajo pa' tocar Que la vaca vieja Arriba mi vaquita que te traigo un baile pa' bailar Que la vaca vieja Arriba vaca vieja que te traigo whisky pa' moler Que la vaca vieja Arriba vaca vieja que te traigo un coche pa' pasear En la vaca vieja Dímelo O sea mi vaquita Arriba vaca vieja que te traigo leche pa' beber En la vaca vieja Arriba vaca vieja que te traigo hierba pa' comer En la vaca vieja Arriba vaca vieja que te traigo un coche pa' gozar En la vaca vieja Arriba vaca vieja que te traigo un baile pa' bailar En la vaca vieja Arriba vaca vieja que te traigo whisky pa' beber En la vaca vieja Arriba vaca vieja que ahora sí que vamos a echar un pie En la vaca vieja